Música Seguimos recorriendo esta Expo Fiesta Nacional de Artesanía Seguimos recorriendo estas carpas que también tienen la posibilidad, le dan la posibilidad al turista De llegar hasta aquí por la mañana Lejos del ruido, lejos de la noche, lejos de los espectáculos Nos podemos encontrar con los artesanos a cara lavada, recién levantados Y trayéndonos para compartir y para vivir un poco más de cerca su oficio Vamos a encontrar algunos de ellos desarrollando las artesanías frente al mismo público Y te da también la posibilidad de, por ahí, esa cosa sabrosa De poder regatear, de hablar del precio y de llevarte algo para tu casa Seguimos recorriendo la Fiesta Nacional de la Artesanía Música Nos encontramos con alguien que es de la ciudad de Colón, Oriundo Y nos va a contar un poquito acá, cómo se siente esto de ser parte de esta fiesta Y ser parte de este pueblo que lleva tan en alto el tema del artesanato ¿Cómo estás Luis? Luis, muy bien, soy Luis Moral, de Colón Trabajo en cobre, batido a mano, a martillo Y en estos momentos estoy trabajando en mi feria La feria de mi ciudad Gracias a Dios hemos, o han logrado, mejor dicho Que la fiesta sea, en términos generales, muy buena Muy buen nivel de artesano Mucha calidad de mercadería y mucha cantidad también de artesano Trabajo el cobre batido, o sea, a partir de una chapa de cobre Golpeándola, le voy dando forma hasta lograr lo deseado Me dedico a todo lo que sea utilitarios de cocina Sartenes, ollas, cacerolas, tachos, jarras, carros Y también hago alambiques Vos me das la medida del alambique que precisás Y yo te lo hago todo en cobre a mano El material es caro y el trabajo es caro porque lleva muchas horas El metal es, o sea, los vapores en el recocido del metal se tornan tóxicos Y son bastante insalubles Pero bueno, es lo que me gusta hacer y me banco a lo que se venga, ¿no es cierto? Yo acá partí de una chapa de 35 centímetros de diámetro La cual, por medio de golpes y apoyada en estos yunques Le voy dando la forma Consiste en lograr una ola en el material La cual tenés que ir achatando No sé si alcanzarán a ver, pero Esta ola acá Hace que el material se estire y se pueda comprimir, se pueda cerrar O sea que yo doy una vuelta de martillo La próxima vuelta de martillo tengo que darla Pegándole en el bordecito de la ola Entonces logro acarrear el material hacia afuera Para que después de terminar la pieza Tenga el mismo espesor en el borde Que en el centro O sea su medida original O sea prácticamente la trabajás como que fuera una plastilina al principio Le vas dando la prueba a golpe Y es una plastilina un poquito más dura Pero es exactamente lo mismo Es un amasado del material